...maestro y alumno, cara a cara, es la oportunidad única... ...con la que cuentan 12 jóvenes creadores sevillanos... ...para compartir estudio con uno de los más importantes... ...artistas de nuestro país, el pintor Antonio López. "...impone, impone, pero él lo hace fácil, es un hombre cercano". "...sí, sí, la cercanía del logo, muchísima". "...es muy asequible, es una persona muy cercana... ...y eso me ha encantado". "...yo es que no me considero un maestro, yo me considero un pintor... ...como ellos, con más edad". En concreto, 76 años, ellos son chicos con edades comprendidas... ...entre los 18 y los 35, merecedores de esta deseada beca... ...otorgada por la Fundación Madariaga y el Ayuntamiento de Sevilla... ...pero no son los únicos que se consideran afortunados... ...por participar en este taller. "...yo lo necesito para poder vivir, me viene muy bien... ...me refresca y me acompaña". Esa honestidad y sencillez como persona y como artista... ...es la que ha cautivado a sus pupilos. "...es como un sabio, un sabio con mayúscula". "...pues me está dando seguridad, porque yo creo que ya ha superado esto, ¿no?". Porque ellos podrán decir que compartieron confidencias, al menos artísticas... ...con uno de los más grandes de la pintura contemporánea. "...el arte es algo que el hombre ha creado porque le mejora la vida... ...que se debe proteger, pero aunque no se proteja, se seguirá dando". "... trebrsover... ... trasero que llene de acuación y lene de acuación... ... Angelaba con la acuación de vela en Colombia...